¡Mira! ¡Es Santi! ¡Y mi capitana! ¡Sabía que vendría a rescatarme! ¡Manderswatch! ¡Ten cuidado! ¡No te muevas! ¡Pollo! ¡Resistan, amigos! ¡Yo quiero ese tesoro! ¿Qué tal una bota? ¡Es decir, una ayuda! ¡Pollo! ¡Bunny! ¡No! Dije que sin trampas. Pero no dije nada sobre trucos. ¡Lo hicimos! ¡Por las barbas del pirata! ¡No! ¡Espada fuerza! ¡Fue un rescate espectacular! ¡Fue un rescate espectacular! ¡Para la cadena otra vez! ¡Oops! ¡Hablé muy pronto! ¡Apí! ¡Amigos! ¡Debemos correr y poner esa calavera en ese pedestal! ¡Mi capitana! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Capitana! ¡Ya voy! ¡Ya voy para usted, jefa! ¡Me iré! ¡Me iré! Tenemos que volar esas rocas. Amigos, es hora. Tres, dos, uno. ¡Espada fuerza! ¡Aparde de poder! ¡La tengo! Gracias, Bonnie. ¿Por qué tienes que ser tan educado? ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, andando! ¡Aún no he terminado! Es ahora o nunca, Santi. Llevemos esta calavera donde pertenece. ¡Música, por favor! ¡Ay, ay, capitán! ¡El diamante calavera! Le diría gracias si tuviera modales. ¡Pony, alto! ¡No vas a bajar a tiempo! ¡Tenemos que devolver esa calavera ahora! ¡Tienes razón, jefa! ¡Devuélvela! 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 Si no la devolvemos a tiempo, estaremos perdidos. ¡Ya te oí! ¡Bien! ¡Atrapa la lava! ¡Ay, no! ¡Kiko! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Kiko, lánzala! ¡Ahora! ¡Kiko debe lanzar la calavera! ¡Griten! ¡Kiko, lánzala! ¡Kiko, lánzala! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Kiko, lánzala! ¡Fusionó! ¡Salvamos la isla! ¡Aquí! ¡Estrellas marinas! ¡El diamante calavera está devuelto en su lugar! ¡Eso es! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Lo hicimos, Bonnie! ¡Ese fue un gran trabajo en equipo! ¡Por hicimos! ¡Te refieres a mí también, ¿verdad? ¡Y tú también, Butterscotch! ¡Esa es mi señal! ¡Adiós, marineros de Aguadulce! ¡Se ve espléndidamente brillante en la cumbre! ¡Y ahí es exactamente donde se quedará! ¡Bien dicho, Capitán! ¡Otra increíble aventura pirata para mi diario! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a hoy! ¡Tenemos que seguir el viento, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, piratas! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Piratas protectores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Dale, dale, dale! ¡Piratas a hoy! ¡Percebes! ¿Por qué Santiago no me deja ganar? ¡Creo que es hora de mi mayor trampa de todas! ¡La bola rollerrique! ¡Corran, ratoncitos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Por las barbas del pirata! ¡Nos están metiendo en el remolino! ¡Tomás, gira la vela mayor a escribor! ¡Norelay, mueve el boque con fuerza! ¡Kiko, ayúdame a girar el timón! ¡Funciona! ¡Casi somos libres! ¡No puedo creer que escaparas de mi remolino! ¡Eres tan molesto! ¿Ah? ¡Ayúdenme! 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 ¡Tenemos que salvar a Enrique! ¡Pero Santiago! Si volvemos al remolino, podríamos quedar atrapados. ¡Un buen pirata siempre hace el bien! ¡Ayúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Ah! ¡Nos están volviendo a meter en el remolino! ¿Podemos usar magia ahora? ¡Por favor, primo! Sí. Creo que debemos. Tomaremos un descanso de la carrera. ¡Casi lo logramos! ¡El bravo necesita jalar más fuerte! ¡Todos digan! ¡Bravo! ¡Jala más! ¡Bravo! ¡Jala más! ¡Una vez más! ¡Bravo! ¡Jala más! ¡Ahora sí! ¡Buen trabajo, amigos! Enrique, ¿estás bien? ¡Oh, sí! ¡Totalmente bien! ¡Ay! ¡Un monstruo! ¿Dónde? ¡Es broma! ¡Gracias por salvarme, bobos! Nunca siguen las reglas. Sé que no es justo que Enrique siga haciendo trampa. No te preocupes, Santi. No haremos trampa. Pero podemos intentar ganar, ¿verdad? Sí, correcto, Tomás. Terminemos esta carrera. Roca del pirata, ¡aquí vamos! ¡Voy a ganar! No es que me sorprenda ni nada. ¡Sólo una trampa más! ¡Vaya! Enrique estiró el frente de su barco para cruzar la meta primero. ¡Eso es trampa! No se preocupen. Ganaremos con poder de navegación. ¡Vaya! 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 ¡Lo hicimos! ¡Viramos a Goy! Lo siento, Enrique. Si haces trampa en la carrera, siempre quedarás fuera. ¡Eso no es justo! ¡Soy el mayor tramposo del mundo! ¡Debí haber ganado! ¡Oopsi! ¡Ratoncitos! ¡Ayúdenme! ¡Felicitaciones a Santiago y a su tripulación por ganar la carrera! Muchas gracias, mami. Y gracias a Lorelai, Tomás, Kiko, el Bravo y para ti. ¿Sabes qué, primo? Ganar en forma justa me dan ganas de decir... ¡Pilatas a Goy! Kiko, distrae al señor Butterscotch mientras voy por las tortugas. ¡Aquí! Me parece que algo no está bien aquí. Tú no tienes algas. Lo siento, señor Butterscotch, pero estas tortugas irán con su mamá tortuga. Vamos, chicos. Lorelai llegará muy pronto con su mamá. ¡Oh, oh! A Bonnie no le va a gustar esto. ¡Caracoles! Bonnie se dirige directo a Santiago. Tengo que distraerla. ¿Qué ruido puedo hacer? ¡Lo tengo! ¡Mu! 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 ¿Una vaca? ¡Imposible! ¿En un barco pirata? ¡Mu! ¡Mu! ¿Mu? No hay nadie aquí excepto vacas. ¡Esos piratas protectores vienen por mis tortugas! ¡Oh, oh! ¡Croky, croky! ¡Arr! ¡Gatitos! ¡Atrápen a esas tortugas! ¡Kiko! ¡Juntemos a las tortugas en esta red! ¡Esperen! ¡Alto! ¿Esto es lo que quieren? ¿Un ejército de tortugas? Estas pequeñas y diminutas tortugas no deben estar en un barco pirata Deben estar con su mamá en el mar Con la pobre mamá tortuga, que debe estar muy preocupada por ellas Adelante, mis tortuguitas deben ir a casa con su mamá Si mi torpe y llorona tripulación no los detiene, ¡lo haré yo! ¡Oye! No, no lo harás, Bonnie ¿Qué? ¡Más tengo! ¡No tan rápido! ¡Las tengo, amigas! No hay salida, Santiago Ahora, entrégame mis tortugas ¡Santiago! ¡Aquí abajo! ¡Ay, no, Bonnie! Ahora, vayan con su mamá, tortuguitas ¡No! ¡Mi ejército de tortugas! ¡Regresen! ¡Tiburón! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Dame esa aleta, mamá tortuga ¡Eso! ¡Bravo! ¡La soga! ¡Horribles bolas de pelo! ¡Me salvaron! ¡Gracias, gracias! ¡Nunca podría reemplazarlos! ¡Es decir, vuelvan a trabajar! ¡Hicen las velas! ¡Limpien la cubierta! ¡Felidos sarnosos! ¡Adiós, tortugas! ¡Oh, visítennos cuando quieran! ¡Argh! ¡Gatitos! Tal vez no cuando Bonnie esté aquí ¡Quédense con su mamá! ¡Y no siga ninguna luz extraña! De nada, majestuosa madre tortuga ¡Adiós, tortuguitas! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Otro gran rescate pirata! ¡Pirata Zagoi! ¡Vamos, amigos! ¡El bravo necesita ese corazón! ¡Enrique nos lleva a la delantera! ¿Cómo vamos a llegar primero? Necesitamos un atajo y sé cómo encontrarlo ¡Brújula! Localiza la corriente oceánica más rápida ¡Buena idea, primo! ¡La azul es la que necesitamos! ¡Esa corriente nos llevará rápidamente al barco! ¡Aquí vamos! Hidropropulsión en... ¡Tres, dos, uno! El barco está adelante ¡Uy, una cesta de picnic! ¡Oh, eso es un gran tesoro! Ahora podemos hacer picnics ¡Percebes! ¡Fuera del camino, ballena! ¿Bonnie? ¿Santiago? Escucha, tienes que irte Enrique viene por tu tesoro Solo tratas de engañarme ¡Gracias por el botín, pirata! ¡Nadie se lleva mi tesoro! Jefa, disculpe ¡Nos hundimos! ¡Dientes podridos! ¡Gatitos, rescate ahora! ¡Enrique se escapa! ¿No iremos tras él? ¡Gatitos! ¡Hagan algo! ¡Nos hundimos! Amigos, tenemos que ayudar a Bonnie ¿Pero qué pasa con el corazón? ¡Croqui, croqui! ¡No podemos dejar que Enrique se lo lleve! ¡Ni dejar que el barco de Bonnie se hunda! Los buenos piratas siempre hacen el bien Ustedes arreglen el agujero Y yo pondré el barco en posición vertical ¡Ay, ay, capitán! Tomás, ¿quieres probarlo? ¡Oh, sí! Prima, un impulso, por favor ¡Alto! ¡Nada de piratas buenos a bordo de mi barco! Escucha, tu barco necesita reparaciones Entonces, si nos ayudas a recuperar el corazón dorado También podemos recuperar tu tesoro De acuerdo, voy contigo ¿Honor de pirata? ¡Honor de pirata! ¡Alto ahí, Santiago! ¡Entrega tu tesoro ahora! ¡Sorpresa! ¿Bonnie Bones? ¿Qué está pasando? ¿Es esto una trampa? Muchas gracias ¡Lo tenemos, amigos! ¡El plazo de oro! ¡El corazón dorado está donde pertenece! ¡Sí! ¡Y eso es conmigo! ¡Mutterscotch! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Devuelve ese corazón! Verde y despeina, así es ¡Soy la reina! Ahora, con el corazón Todos los tesoros de alta mar serán míos ¡Santi! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Tomás! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Marinero de agua dulce! ¡Sigue caminando! ¡Vamos, vamos! ¡Caracoles! ¡Vengo por ti! ¡Te tengo! ¡Asombroso! ¡Gracias, hermana! De nada ¡Bonnie tiene el corazón! ¡Tras ella! ¡Bonnie, para! ¡Sí! ¡No! ¡No lo creo! ¡Bravo! ¡Captúralos! ¡Vaya! ¡Ponnie nos atrapó! ¡Nos hundimos! ¡Oh! ¡No puedo quitarme la red! Es demasiado fuerte Incluso para la chispa ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Santiago! ¡Lorelai! ¡Hola, piratas! ¿Necesitan ayuda? ¡Nos salvamos! ¡Ah! ¡Caracoles! ¡Eso fue asombroso! ¡Muchas gracias, amigas! De nada Ahora, detener a Bonnie y a Enrique Porque los buenos piratas ¡Siempre hacen el bien! ¡Vamos, piratas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Váyanse! ¡Nuestro tesoro! ¡Enrique! ¡Devuelve ese corazón! ¡Nunca! ¡Nunca digas nunca! ¡Toma! ¡Allá va! ¡Cuidado! ¡No dejes que se moje! ¡Perderá su poder! ¡El corazón! ¡No! Me voy de aquí Lo mismo digo ¡Espéreme! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Perdimos el corazón! ¡Capitán! ¡Atrapa! ¡Amigos! ¡Vamos! No pasa nada Déjame probar algo Lo siento, Santi Los buenos piratas nunca se rinden No me rendiré contigo, bravo ¡Miren! ¡Algo está pasando! ¡Está brillando otra vez! ¡El bravo ha vuelto! ¡Funcionó! ¡Sí! Enrique y Bonnie Odio decírselos Pero es hora de devolver Ese tesoro ¡Ratas! Todo el tesoro robado ha sido devuelto ¡Papástico! Amigos Gracias por ayudarnos a recuperar el corazón dorado Y gracias por tu ayuda, Tina Sí, hermana Haces cosas increíbles Ah, no fue nada No Eso estuvo genial ¡Eso es! Otra increíble aventura de piratas, amigos ¡Piratas Ahoy! Ahí está, amigos Máxima velocidad ¿Ah? Medusas fritas ¿Por qué estos buenos piratas no pueden dejarme en paz? ¡Congela! ¡Garamanos gigantes! ¡Sujétense fuerte, amigos! ¡No lo lograremos! ¡Cuidado! ¡Estuvo cerca! ¡Sí! ¡Lo logramos, amigos! Sabía que lo lograríamos ¡Eso es! ¡Wow! ¡Hey! Hablé muy rápido ¡Estamos atascados! Pobres babosos Nunca aprenden Escarlata No te saldrás con la tuya Creo que ya lo hice ¡Tatá! Al fin No más música ¿Otro barco? ¡Esto no me gusta! ¡Esta varita es genial! ¡Es hora de congelar un último barco! ¿Qué? ¡Es hora de la fiesta! ¡Cultura! Ahora hay que mantenerla ocupada ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Mírame! ¡Intenta atraparlos! ¡No, no, no! ¡Esto no era parte del flan de Escarlata! ¡Espada, brilla! ¡Me parece que hay problemas! ¡Ve por ellos, Capitán! Lorela y yo liberaremos a la chispa ¡Ay, ay, amigos! ¡Congela! 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 ¡Así se hace, tía! ¡Bien hecho, mija! ¡Congela! ¡Congela! ¡Congélalos ya! ¡Congela! ¡Los carajoles! ¡Que tengan un frío día! ¡Espada, brilla! ¡Eso, Santi! ¡Esto termina ahora, Escarlata! No termina hasta que la gobernante de los mares dice que se termina. ¡Congela! ¡Esto no me gusta! ¡Súper congelas! ¡Congela, brilla! ¡Pollo! ¡Estoy aquí para congelarte y cancelar el carnaval! ¡Santi! ¡Toma! ¡Congela! ¡Mi espada tiene que brillar mucho más! ¡Digan, espada, brilla más! ¡Espada, brilla más! ¡Otra vez, espada, brilla más! ¡Otra vez, espada, brilla más! ¡Esto no era parte del plan de Escarlata! ¡Espada, brilla mucho más! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Se derrite! ¡Somos libres! ¡Vámonos! ¡Bien hecho, capitán! ¡Así se hace, Santi! ¡Bien hecho, mijo! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Gracias, amigos! ¡No podría haberlo hecho sin ustedes! ¡Es hora de carnaval! ¡Ajá! ¡Nada nos detiene! ¡Vamos a la fiesta! ¡Nada nos detiene! ¡Vamos a la fiesta! ¡Detuvimos a Escarlata y salvamos el carnaval! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pirata no salvó! ¡Fiu! ¡El Caballito de Mar Dorado está a salvo! ¡Pero los otros tesoros no están! ¡Brújula! ¿Dónde están los tesoros robados? ¡El Caballito de Mar! ¡El Caballito de Mar es solo uno de los tesoros! ¿Dónde están los demás? ¡Algo sospechoso está sucediendo! ¡La brújula nunca se equivoca! ¡Wow, Caballito! ¡Cuidado! ¡Atraven a ese Caballito de Mar! ¡Por ahí! ¡Se está escapando! ¡A un lado! ¡Cuidado! ¡Wow, Caballito! ¡Ahí está! ¡Adiós, marineros de Agua Dulce! ¡Les daría las gracias! ¡Si tuviéramos dales! ¡Ja, ja, ja! ¿Bonnie? ¡Catalejo! ¡Rayos X! ¡Vaya! ¡Bonnie escondió los tesoros dentro del Caballito de Mar! ¡Caracoles! ¡Tenemos que detenerla! ¡La aventura espera, amigos! ¡Piratas aquí! ¡Ahí está el Caballito de Bonnie! ¡Se está escapando! ¡Es hora de una hidropropulsión! ¡Tres, dos, uno! ¡Caracoles! ¡Ay, no! ¡Sujétense fuerte, amigos! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Hora de una trampa! ¡Estamos atascados! ¡No por mucho! ¡Tengo amigos que pueden desenterrarnos! ¡Excelente! ¡Entonces tú y yo iremos tras Bonnie! ¡Y Kiko y yo podemos quedarnos aquí en La Chispa, donde está limpio y seco! ¡Suena como un plan! ¡Perlas de mar! ¡Quiero volver a nadar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajúy! ¡Ajúy! ¡Gracias, cangrejitos! Ahora a detener a Bonnie. Dejaste que había un caballito de mar gigante. ¿Podrías llamarlo? Lo puedo intentar. ¡Vaya! ¡Súbete, capitán! ¡Después nos vemos! Debemos ir rápido. Díganle al caballito de mar, ¡rápido! ¡Rápido! ¡Digan, más rápido! ¡Más rápido! Los marineros de agua dulce nunca aprenden. ¡Estamos en un aprieto, jefa! ¡Tonterías! ¡Volemos esta cosa! ¡Percedes! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Bonnie está en problemas! Sé lo que vas a decir. ¡Un buen pirata siempre hace el bien! ¡Vamos, amiga! Aire les daré y así estarán bien. ¡Ayúdenme! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Síganme! ¡Dientes podridos! ¡Adiós, Bonnie! ¡Esta no es la última vez que me verás! Perdimos los increíbles tesoros, capitán. Es cierto, pero salvamos a Bonnie, Butterscotch y a sus gatitos. Y eso fue lo correcto. ¿Alguien dijo increíbles tesoros? ¡Oye, Tomás! ¡Pierre! ¡Estrecha! ¡Oh! ¡Mamá Tortuga está atascada! ¡Hola, Tortuguitas! ¡No te asustes, mami Tortuga! ¡Te ayudaré! ¡Espada, fuerza! ¡Vaya! ¡Mi espada está fallando! ¡Espada, fuerza! Amigos, ¿vieron cómo falló mi espada? Sí, el catalejo también estaba fallando. ¡Por las barbas del pirata! ¡Las herramientas están casi sin energía! ¡Tenemos que encontrar a Bonnie y mi brújula! ¡Pero cómo! ¡No tenemos la brújula para encontrar la brújula! ¡Mamá Tortuga dice que Bonnie se dirige en la recife dientes de tiburón! ¡A recife dientes de tiburón! ¡No tenemos miedo! ¡Somos los piratas protectores de Isla Encanto! ¡Vamos, amigos! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Es difícil navegar! ¡Esta ancla está poniendo todo patas arriba! ¡Capitana, dé la vuelta o chongaremos contra las rocas! ¡La brújula dice que el tesoro está aquí! ¡Gatitos, tiran ancla! ¡Aquí viene mi tesoro! ¡Contemplen! ¡He aquí un tesoro mejor y más grande! ¿Otra ancla? No lo sé, jefa. Hay algo raro en esto. ¿Pero qué dices? ¡Reconozco un tesoro cuando lo huelo! ¡A mí me huele a algas! ¡Gatitos, súbala! ¡No puedo controlar mi barco! ¡Somos comida para tiburones! ¡Ahí está Bonnie con mi brújula! ¡Y está en problemas! ¡Tenemos que ir súper rápido! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Mami! ¡A mí ya los gatitos no nos gustan los tiburones! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Bonnie! ¡Aquí! ¡Dame tu mano! ¡Jamás! ¡Sólo quieres tu brújula de vuelta! Jefa, suelte su brújula. ¡No nos ha dado más que problemas y viejas anclas apestosas! ¡La reina de los piratas no suelta sus tesoros! ¡Entonces te salvaré al estilo Capitán Calavera! ¡Espada, fuerza! ¡¿Qué?! ¡Percedes! ¡No! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Bingo! ¡Wow! ¡Santi está en problemas! ¡Oh! ¡Mi tesoro! ¡Es solo un ancla vieja! ¿Ves, Bonnie? Mi brújula solo funciona con buenos piratas. ¡Ah! ¡Qué gracioso, jefa! Pensaste que engañabas a la brújula, pero la brújula te estaba engañando. ¡Percebes! ¡Sólo quieres tesoros para ti! ¡Sí! ¡Mi tesoro! ¡Sí! ¡Mi brújula! ¡La tengo! ¡Eso! ¡Mis poderes de pirata protector volvieron! ¡Yoh-ho-ho! ¡Resiste, Bonnie! ¡Te salvaré! ¡Espada, fuerza! ¡El ancla es demasiado pesada! ¡Necesito más poder! ¡Digan, espada, fuerza! ¡Espada, fuerza! ¡Adiós, Bonnie! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a hoy! ¡Algo no está bien! ¡Percebes! ¡Camarones fritos! ¡Es una capa de estrada! ¡Viene de allá, arriba! ¡Alto! ¡Quién quiera que... ¿Qué? ¡Por las diminutas barbas del pirata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Bonnie Bones? ¿Es un bebé? ¡Dime su tesoro! ¡Almejas chirriantes! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Bonnie! ¡Capitana! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mírate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Los bebés humanos son en verdad peculiares. Señor Butterscotch, ¿cómo pasó esto? Bueno, mi bebé capitanita estaba a la casa de un tesoro en un lago. Cayó al agua y salió así. Y ni siquiera encontró el tesoro. ¡Tesoro! ¡Estrellas de mar! He oído hablar de este tesoro. Yo también. Se llama el tesoro encantado. Hace mucho tiempo, un joven príncipe escondió sus tesoros favoritos en las profundidades de un lago. Y lanzó un hechizo para protegerlos. Entonces, cualquiera que toque el agua encantado se convertirá en un bebé. ¡Uno muy bonito! ¡Sí, lo eres! Si encontramos el tesoro encantado, podemos romper la maldición. Pero debemos tener cuidado. ¡Sí! No quieren convertirse en bebés también, incluso si son adorables. Brújula, ¿dónde está el tesoro? ¡Ahí está! Está justo debajo de una cascada. ¡Caracoles! Eso es mucha agua para un pequeño tesoro. ¡Cállate mi tesoro! ¡La aventura espera, amigos! ¡Piratas Ravoy! ¡Miren! ¡Es el lago! ¡Capitanita! ¿Dónde estás? ¡Catalejo! ¡Rayos X! ¡Veo el tesoro debajo de la cascada! ¡Perlas de mar! ¡Alto, Lorelay! ¡Acuérdate! No podemos tocar el agua o también nos convertiremos en bebés. ¡Ah! Entonces, ¿cómo llegaremos al tesoro? Manteniendo el agua fuera de nosotros. Tomás, ¿puedes hacer un camino a través del agua con un acorde de poder? ¡Ay, ay! ¡Acorde de poder! ¡Caracoles! ¡Voy a tener que tocar muy rápido! ¡Fantástico! Lorelay, ¿puedes levantar la cascada? Agua que vas cayendo, arriba te vas yendo. ¡Halgas brillantes! ¡El tesoro encantado! Voy a entrar bien fuerte, amigos. ¡Eso es el tesoro! ¡Primo! ¡No puedo seguir tocando tan rápido! Es verdad, Kiko. Un buen pirata siempre hace el bien. ¡Señor B! ¡Llévense a la bebé! Lo siento, Bonnie Bebé, pero no caeré en eso otra vez. ¡Silencio! ¡Mi pequeña y preciosa piratita! ¡Sandy! ¡Corre! ¡Eso es! ¡El tesoro encantado! ¡Tichoyo! ¡Yo quiero, Tichoyo! ¡Vaya, vaya, vaya! Tomás, el chupete, por favor. ¡Diente podrido! ¡Es decir, diente podrido! ¡Arr! ¡Cosas de bebé! ¡Arr! ¡Vamos, Paterscotch! ¡Oh, oh, oh! ¡La capitana volvió! ¡Miren todo este brillante techoyo! ¡Nos aseguraremos de mantener el tesoro sano y salvo en el Museo Larimar. ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas Ahoy! Enrique, devuelve la trompeta de Tritón. ¿Quieres una mano? ¿Qué tal dos? ¡Caracoles! Parece que yo fui el que gané ¡Miren! ¡Vamos directo a esas rocas! Amigos, significa que tenemos que rockear ¡Uno, dos, tres! ¡Espada fuerza! ¡Apárdenme poder! ¡Sí! ¡Qué bien! Amigos, necesitaremos más poder de agua para luchar contra Enrique y su trompeta Lorelai, ¿puedes llamar a tus amigas sirenas para que nos ayuden? ¡Pestástica idea, Capitán! ¡Aquí vienen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, sirenitas! ¡Vamos a buscar a Enrique! ¡Isla Encanto! ¡Aquí vamos! ¡Sorpresa! ¿Qué qué? Enrique, tus aventuras de agua se acabaron. Devuelve esa trompeta. ¿Qué dices? ¿Quieres una jugarreta? Vaya, es una ballena jorobada. Y viene hacia nosotros. Amigos, van a rockear de nuevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Espada fuerza! ¡Apúrdenme poder! ¡Sí, eso es! Tengo que darles un aplauso. Tengo que darles un aplauso. De hecho, ¿qué tal ocho aplausos? ¡Un mega pulpo! ¡Mega caracoles! ¡Vamos, amigos! ¡Podemos derrotar al pulpo como derrotamos a la ballena! ¡Sí, vamos a rockear! ¡Súper babosas de mar! Tomás, acorde de poder. ¡Caracoles! ¡Por las barbas del mirando! ¡Mi espada! ¡Siento separar la banda. ¡Primera, Isla Encanto! Kiko, ¿recuerdas cómo subiste a la trompeta y la detuviste? ¿Crees que podrías hacerlo otra vez? ¡Kiko! ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Qué, qué? ¿Kiko? ¡Aquí! ¡Nadie me habla así jamás! ¿Primera? ¡Resiste, Kiko! ¡Ya voy! ¡La tengo! ¡Ves, Santi! ¡Sí! ¡Se acabó el juego, Enrique! ¡Retrocede o soplo la trompeta! ¡Me gustaría verte intentarlo! ¡Mira esto! ¡Eso no suena a nada para mí! ¡Me estoy mareando! ¡Volverás a saber de mí, Enrique Real de Palacios Tercero! ¡Veamos si funciona! ¡Agua! ¡Calma! ¡Sí, Santi! ¡Eso, Santi! Sirenas, recuerden mantener a salvo la trompeta de Tritón. ¡Gracias, Lorelai! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a hoy! ¡Encontramos el barco de Bonnie! ¡Ahora qué! ¡Vamos, amigos! ¡Tenemos que rescatar a Kiko antes de que lleguen al lago de lava! ¡No tan rápido! ¡Apuesto mi cola a que Bonnie puso una trampa! ¡Una trampa no me detendrá! ¡Esa es la clásica trampa de red! ¡Caracoles! ¡No te preocupes! ¡Te bajaré! ¡Espera! ¡Almejas chirriantes! ¡La clásica trampa de red en una red! ¡Los bajaré a los dos, amigos! ¡La clásica trampa de red en una red en una red! ¡Pero no se preocupen! ¡Los bajaré! ¡No puedo creer que Bonnie le pusiera una trampa a su trampa para atraparme! ¡Retortijones! ¡No puedo alcanzar mi espada! ¡Butterscotch! ¿Puedes usar tu pico para cortar la red? ¡Nunca antes había tenido que escapar de una de las trampas de Bonnie! ¡Podría intentarlo! ¡Puedes hacerlo, amigo! ¡Soy libre! ¡Bien! ¡Nos vemos luego! ¡No nos vas a liberar! ¡Eso es lo que haría un buen compañero! ¡Pero no soy un buen compañero! ¿Verdad? Bueno, nos ayudaste a escapar de la trampa de slime. ¿Y trataste de advertirnos sobre la trampa de red en una red en una red? ¡Me suena como un buen compañero! ¡Verdad! ¡Sí soy un buen compañero! ¡Ah! ¡Espada! ¡Fuerza! Gracias, Capitán. ¡Escuchó a Kiko! Ve a salvar a tu compañero. Liberaré a Tomás. ¡Bien! ¡Vamos, Butterscotch! ¡Ay, ay, Bunny! ¡Es decir, Santi! ¡Ahí está! ¡El diamante gigante! ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Oye, a la 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 la! ¡Aquí está! ¡La lava! ¡Seguro es peligrosa! ¡Pero peligro es mi segundo nombre! Bueno, en realidad es Bunny, Bunny Bunny Bones. ¡Pero no te preocupes! ¡Vaya! ¡Kiku! ¡Capitana! ¡Atrás! ¡Traidor! ¡No soy un traidor! ¡Tú me dejaste! ¡Tú me dejaste primero! ¡Y nadie deja a la reina de los piratas! ¡Wow! ¡Percebes! ¡Capitana! ¡No te preocupes, jefa! ¡Te salvaré! ¡Wow! ¡Que alguien me ayude! ¡Resiste! ¡Destingo! ¡Oh, Kiku! ¡Oh, Kiku! ¡Oh, lo logramos! ¡Esperen! ¿Dónde está Kiku? ¡Resiste, amigo! ¡Ya voy! ¡Te tengo! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Butterscotch! ¿Nos estás salvando? ¡No por mucho! ¡Me estoy cansando! ¡Wow! ¡Díganle a Butterscotch que vuele! ¡Digan! ¡Butterscotch, vuela! ¡Butterscotch, vuela! ¡Más fuerte! ¡Butterscotch, vuela! ¡Butterscotch, vuela! ¡Gracias, amigo! ¡Eres un verdadero héroe! ¿Lo soy? ¡Lo soy! ¡Realmente lo soy! ¡Money, Butterscotch te salvó la vida! ¿No tienes algo que decirle? No estás del todo podrido. ¿Y? Y le daría las gracias si tuviera modales. ¡Ah, capitana! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sacude las plumas de tu cola! ¡Tenemos otros tesoros que robar! ¡Adiós, marineros de Agua Dulce! ¡Adiós! ¡Capitán! ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¡Claro que sí! ¡He recuperado a mi mejor amigo! ¿Y el diamante gigante? ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Es un gran tesoro! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas de hoy! ¡Miren! Las islas en el mapa se alinean perfectamente con las estrellas. Amigos, este mapa no apunta a un tesoro hundido. ¡Apunta a un tesoro en el cielo! ¡Wow! ¿Un tesoro en el cielo? ¿Pero cómo vamos a llegar hasta allá? ¡Wow! Creo que le está dando a El Bravo poder de estrellas. Tal vez podamos pedirle a El Bravo que vuele. ¡Bravo, vuela! ¡Estrellas brillantes de mar! ¡Increíble! ¡Cracoles! ¡Bravo, adelante! ¡Miren! ¡Ahí está Isla Encanto! Los marineros siempre han usado las estrellas para guiar sus barcos. Pero no así. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ahí está la nave espacial! ¡Y el cofre del tesoro! ¡Pero! ¡Oh, no! ¡La nave espacial gira fuera de control! ¡Algo está mal! ¡Debemos utilizar ese barco, amigos! ¿Qué pasa, amigo? ¡Amigos, miren! ¡No estamos en un camino estelar! ¡Estamos en la cola de la hidra! ¿Te refieres a la constelación en forma de una gigantesca... ¡SERPIENTE! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esa misma! ¡Ah! 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 ¿A dónde va? ¡Miren! Hidra está tratando de evitar que las rocas espaciales se estrellen contra la nave. ¡Almejas chirriantes! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vaya! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Este es un trabajo para un pirata protector! Tomás, toma el timón y síguenos. ¡Ay, ay, capitán! ¡Sujétate, Kiko! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No te preocupes, Hidra! ¡Salvaré tu nave estelar! ¡Percebes! ¡Lorelai! ¡Duo mayor, por favor! ¡No puede ser! ¡A la nave estelar le falta su brújula! ¡Por eso gira fuera de control! ¡Vaya! ¡Nuestra brújula no encaja! ¡Hay que encontrar la brújula de la nave estelar! ¡Buena idea, Kiko! ¡Es la brújula de la nave estelar! ¡Alto! ¡Otra roca espacial! ¡Díganle a la nave que gire! ¡Digan, gira! ¡El cofre del tesoro! ¡Tenemos el barco! ¡Ahora iremos por el cofre del tesoro! ¡Rápido! ¡Vaya! ¿A dónde se fue el tesoro? ¡Santi! ¡Salvaste la nave estelar! Sí, amigos, pero perdí el tesoro. ¡Primo! ¡Mira el lado brillante! ¿Que salvamos la nave estelar? ¡No! ¡Es el lado brillante! ¡Oh! ¡Es un asteroide! ¡Quizás este cofre del tesoro está al otro lado! ¡Nave estelar! ¡Gira! ¡Eso es! ¡Detengo! Hidra, dejo este tesoro aquí contigo. Su verdadero protector. ¡Un diamante rayo de luna! ¡Caraconas brillantes! ¡Es muy hermoso! ¡Tesoro! ¡Gracias, Hidra! ¡Adiós! ¡Adiós! Como verdaderos navegantes, usamos las estrellas para encontrar el camino de regreso a casa en Isra Encanto. Hogar, dulce hogar. Y con el diamante rayo de luna. Gracias al regalo estelar de Hidra, siempre recordaremos nuestra aventura en el cielo. ¡Guau! ¡Miren! ¿Lo hicimos bien, amigos? ¡Piratas a gol! ¡Celibre, dulce criatura marina! ¿Más golosinas? Oye, ¿cómo hiciste? ¿Un marinero y una sirena en mi barco? ¡Fuera! No hasta que entregues los rubíes mágicos. Sin ellos, el arrecife morirá. ¡Entrégalos! ¡Nunca! ¡Cecilia! ¡Usa tinta! ¡Otra vez es voladores! Con estos rubíes mágicos, seré la chica medusa más grande del mundo. Y después, seré la verdadera gobernante de los mares. Voy al arrecife rubí a tomar todos los rubíes mágicos. ¡Medusas! Encárguense de ellos. ¡Adiós! ¡Cecilia! ¡Pepinos de mar! ¡Estas medusas no se rinden! Lorelai, melodía de sirena, por favor. ¡Gran idea! Todo despejado en el frente, Capitán. Ahora ha de tener a Escarlata antes de que tome el resto de los rubíes. Llamemos a Tomás. Está en el barco. Tomás, es Escarlata la pirata. ¡Va a llevarse más rubíes! ¡Yo me encargo, Capitán! ¡Hola, Almejas! ¿Listas para entregar sus grandes y hermosos rubíes para mí? ¡Oh! Mi caparazón mágico las hará cambiar de opinión. Ahora nada me impedirá crecer y convertirme en la gobernante de los mares. ¡Cecilia! ¡Los rubíes! Si haces lo que quiero, le daré a Cecilia una gran golosina. Con todo este poder seré impara... ¡Oh! ¿Cocos? ¿Qué está pasando? ¡Fuego de Cocos! ¡Ustedes dos! ¡Oh, oh! ¡Holas del mar! ¡Ayúdenme a ganar! Ahora, ¿dónde están esos rubíes? ¡Bravo! ¡Freno! ¡Eso! ¿Todo bien? Todo bien. ¡Estamos bien! ¡Salven el arrecife rubí! Pronto seré más grande que cualquier cosa en... Fuera de mi camino, Cecilia, el centro de atención seré yo. ¡Escarlata! Tus días de manipular a los demás terminaron. Entrega los rubíes, por favor. ¡Oh! Eres tan educada. No puedo soportarlo. Rubíes en mi poder. ¡Hagan a Escarlata crecer! ¡Santi, mira! ¡La corona! Está empezando a romperse. ¡Ah! Tal vez si crece aún más, la corona se romperá por completo. Tengo una idea. ¡Oh, Escarlata! Creo que todavía eres muy pequeña para gobernar los mares. ¡Ah! ¡Muy pequeña! Debemos hacerla creer. ¡Digan, más grande! ¡Más grande! ¡Sí, sí, Seb! ¡Ah, no! ¡Mis rubíes! ¡Ar! ¡Me engañaste! ¡Me engañaron! ¡El último rubí! ¡Es mío! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Dámese rubí! ¡Oh, nunca volveré a ser tu amiga! ¡Cecilia! ¡Ella nunca fue tu amiga! ¡Los amigos siempre están para ayudarse! ¡Ven, Cecilia! ¿Qué? ¡Bien hecho! Entonces, ¿elegiste a la sirena antes que a mí? ¡Medusas! ¡Tráigala! ¡Ahora, Lorelai! ¡Esto no era parte del plan de Escarlata! ¡Ayudemos a que las plantas vuelvan a crecer! ¡Buen trabajo, Cecilia! Burbujas de aire, cuiden al instante. Eso los mantendrá a salvo. Y yo te mantendré a salvo también. ¡Parece que tienes una nueva mascota! Y también una amiga. ¡Brújula! ¿Dónde está ahora el pez Luna Pirata? ¡Ahí está! ¡Se dirige a ese bosque de algas! ¡Y ahí está Escarlata! ¡Uy, es tan insistente! ¡No podemos permitir que Escarlata se acerque al pez Luna Pirata como para pedirle su deseo! ¡Perlas de mar! ¡Quiero volver a nadar! ¡Listo, Santi! ¡Una burbuja, por favor! ¡Una burbuja de aire para que use Santiago! ¡Bala de cañón! ¡Ahí va Escarlata. Pero, ¿hacia dónde se fue el pez Luna? ¡La brújula muestra que el pez Luna Pirata fue hacia el norte! ¡Debemos llegar al pez Luna antes que Escarlata! Lorelai, haz una burbuja que se parezca al pez Luna. ¡Espada brilla! ¡Yu-hu! ¡Pez Luna! ¡Aquí viene! ¡Tú distrae a Escarlata con el pez Burbuja y yo encontraré al pez Luna Real! ¡Ah, ahí está! ¡Ven con Escarlata! ¿Qué? ¡No puedes alejarte de mí! ¡Así está mejor! Ahora, a pedir mi primer deseo. Yo, Escarlata, deseo ser la gobernante de los mares. ¡Ah! ¡Iu! ¡Ah! ¡A Escarlata no le gustan las algas! ¿Fue esto un truco? Apuesto que fue la molesta sirena. ¿Dónde estás, pez? ¡Ahí estás! ¡Urelai! ¡Por aquí! ¡Ahí está el pez Luna! ¡No tan rápido! ¡Escarlata ya tuvo suficiente! ¡Todos los deseos del pez me pertenecen! ¡No, Escarlata! ¡No, Escarlata! ¡Los deseos de la Luna Pirata son para todos! ¡Ya veremos eso! ¡Buenos piratas serán, pero pronto se irán! ¡Vaya! ¡El pez Luna! ¡El pez Luna Pirata viene por aquí o por allá! ¡Oh, creo que viene por aquí! ¡Oh, lo tengo! ¿Lo qué? Lo tengo. ¿Y ahora qué hago? ¡Tienes que entregarme ese pez! ¡Escarlata la pirata! ¡Ese pez y todos sus deseos son míos! ¡Rápido, Tomás! ¡Pide un deseo! Pero, ¿qué deseó el hijo? Tomás, piensa, ¿qué haría un buen pirata? ¡Oh, lo sé! ¡Deseo que el pez vuelva a convertirse en la Luna Pirata! ¡Ah! ¡Mis deseos! ¡La detendré! ¡No! ¡Ah! ¡La Luna Pirata ha vuelto! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Algas? ¡Ojalá fuera cualquier cosa menos algas! ¡Argh! ¡Mi único deseo arruinado! ¡Esta no es la última vez que me ven, Niña Sirena y Niño Pirata! ¿Fue, no? ¡Lo hicimos! ¡Miren! ¡Excelente! ¡Oh! ¡No es mi oro! ¡Lo siento! ¿A dónde va ahora? ¡Va atrás, Enrique, para recuperar su oro! ¡Vaya! ¡Enrique lleva al gigante directo a Isla Encanto! ¡Sí, Kiko! ¡El gigante podría dañar nuestra isla, incluso si no quiere hacerlo! ¡Debemos detenerlo! ¿Pero cómo, primo? ¡Eso es! Podemos distraerlo con algo más que sea de oro ¡Peses de colores! ¡Sé qué cosa usar! ¡Perlas de mar! ¡Quiero volver a nadar! ¿Mi oro? ¡Funciona! ¡Eso es! ¡Consigamos ese oro! ¡Bravo! ¡Rápido! ¡Mi oro! No es mi oro Lo siento ¡Alto, Enrique! ¿Qué? ¡Estás llevando al gigante a Isla Encanto! ¡Tenemos que devolverle su oro para que regrese al lago! ¿De verdad crees que creo en esa tonta leyenda sobre un gigante? ¡Do, do, do, dorado! ¡Primo, mira! ¡Su dial está casi lleno! ¡Enrique! ¡Solo dale al gigante su oro para que regrese al lago! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Abandonen el barco! ¡Oh! 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 ¿Por qué? ¡Oh! ¡Todo mi oro! ¡Bájame! ¿Pero qué? ¿Mandaron a la rana? ¡Au! ¡Coki, coqui! ¡Genial! ¡Otra vez! ¡Tomás! ¡Allá va! ¡Lo tengo! ¡No, otra vez! ¡Lorelai! ¿Me das una aleta? Es decir, ¿una mano? ¡Eso! ¡Queda uno más! ¡Puedes hacerlo, Kiko! ¡Kiko tiene que jalar más! ¡Digan, jala más! ¡Jala más! ¡Otra vez! ¡Jala más! ¡Ajá! ¡Lo hice! ¡Soy libre! ¡Resente, amigo! ¡Ya voy! ¡Caracoles! ¡Lo tengo! ¡Vaya! ¡Gracias, gigante! Lamentamos tomar tu oro, pero debíamos salvar a Enrique. ¡Este gigante! ¡Dorado es mío! ¡Todo mío! ¡Qué asco! ¡Me voy de aquí! ¡Nos aseguraremos de que nadie vuelva a tomar tu oro! ¡Honor de piratas! ¿Verdad, piratas? ¡Ay, ay, capitán! ¡Coki, coqui! El oro está de vuelta a donde pertenece e Isla Encanto está a salvo. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Piratas a hoy! ¡Oh, no, Kiko! ¡La tormenta está haciendo olas realmente grandes! ¡Vaya! ¡La ola nos empuja hacia atrás! ¡Sujétate fuerte, Kiko! Creo que tendremos que saltar sobre las olas. ¡Todos digan, bravo, salta! ¡Bravo, salta! ¡Bravo, salta! ¡Wow! ¡Otra ola! ¡Bravo tiene que saltar muy alto! ¡Digan, bravo, salta! ¡Bravo, salta! ¡Woo-hoo! ¡Pasamos las olas! ¡Ahora tenemos que buscar a mami y al abuelo! ¡Ajá! ¡Ahí están, Kiko! ¿Kiko? ¡Te tengo! ¡De nada! ¡Me asustaste por un segundo! ¡Ahora vamos por mi mami y el abuelo! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Son mi mami y el abuelo! ¡Hace mucho viento! ¡No puedo controlar la vela! ¡Cuidado, papi! ¡La vela se está rompiendo! ¡Oh, no! ¡Sujétate fuerte! ¡Su vela se rompió! ¡Van a golpear las rocas! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡El barco no gira! ¡Volpearemos esas rocas! ¡Ajoy! ¡Santiago! ¡Llegaste! ¡Estamos muy felices de verte! ¡Lo remolcaré a la orilla! ¡Santiago! ¡Lánzame la soga! ¡Oh! ¡El viento es muy fuerte! ¡Pero tengo que lanzarla! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Bien hecho, Santiago! ¡Listo para remolcar! ¡Mami! ¡El máster se rompe! ¡Ya voy! ¡Vuelvo enseguida, mami! ¡Oye, buenos movimientos, mi hijo! ¡Gracias, abuelo! ¡Ahora vámonos a casa! ¡Pero, Santi! ¡La luz del faro sigue apagada! ¡Oh, no! ¡Escuchen! ¡Oigo a Tomás y a Lorelay cantándoles a las luciérnagas! ¡Deben haber llegado al faro! ¡Debemos ayudarlos a cantar! Si todos cantamos juntos, las luciérnagas brillarán más y alumbrarán nuestro camino. ¡Todos canten! ¡Brillan! ¡Oh, oh, oh! ¡Brillan! ¡Brillan! ¡Oh, oh, oh! ¡Brillan! 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 ¡Mira! ¡La luz es súper brillante! ¡Ahora podemos navegar! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Oh, oh, oh! ¡Brillan! ¡Brillan! ¡Oh, oh, oh! ¡Brillan! ¡Brillan! ¡Un rescate increíble, Capitán Santiago! ¡Buen trabajo, mi pirata valiente! ¡Ajoy, amigos! ¡Eso es! ¡Lo hicimos! ¿Alguien más tiene hambre? ¡Sí! ¡Les traje una deliciosa golosina! ¿Vamos a comer un tesoro? ¡Helados! ¡Genial! ¡Nyami! ¡Limón, coco, mango y... ¡Melón! ¡Mi favorito! ¡A comer! ¡Santo cielo! ¡Es delicioso! ¡Increíble rescate pirata, amigos! ¡Piratas a Bonnie! ¡Bonnie, entrega el halcón dorado antes de que te traiga más mala suerte! ¡No! ¡No te daré el halcón! ¡Pero te daré una trampa, Bonnie! ¡Viene hacia nosotros! ¡Bercedes, nos hundimos! ¡Por favor, devuelve el halcón! ¡Nunca! ¡Sólo tratamos de ayudar! ¡Devuélveme el halcón! ¡Es mala suerte! ¡Cómo no! ¡Eso es para los marineros de agua dulce! ¡Percedes! ¡Por las barbas del pirata! ¡Qué mala suerte! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esas burbujas parecen un problema! ¡Bien! ¡Esa es mi señal! ¡Gatitos! ¡Amigos! ¡El halcón dorado cayó al mar! ¡Wow! ¡Su poder se expandió por el agua! ¡Mala suerte! ¡Debemos regresar el halcón a la isla halcón y detener la mala suerte! ¡Bravo! ¡Adelante! Tomás, acorde de poder, por favor. ¡Ay, ay, capitán! ¡Lo tengo! ¡Miren! ¡Ahí está Isla Halcón! ¡Ya casi llegamos! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Es un barco de arena! ¡Piratas! ¡No te preocupes por nosotros! ¡Sí! ¡Tienes que llevar al halcón a su nido! ¡Ay, ay, amigos! ¡El nido del halcón está en la cima de esa colina! ¡Listos, amigos! ¡Hagámoslo! ¿Qué pasa aquí? ¡Wow! ¡El suelo se agrieta! ¡Tienen que ayudarme a saltar! Cuando vean una grieta en el suelo, griten... ¡Salta! 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 ¡Lo hicimos! ¡Ahí está el nido! ¡Kiko, debemos llegar a la cima antes de que la mala suerte intente detenernos! ¡Oh, no! ¡Lo logramos, Kiko! ¡Amigos! ¡Santi! ¡Lo logramos! ¡Se acabó la mala suerte! ¡Y tengo una nueva aventura que agregar a mi diario! ¡Eso es! ¡Pestástico! ¡Ahora vamos a casa! ¡Ay, ay, capitán! ¡Bravo! ¡Vámonos! Abuelo, llevamos al halcón dorado a su nido. ¡No más mala suerte! ¿Están seguros por qué no he pescado un pez en todo el día? ¡Miren! ¡Qué buena suerte! ¡Mi mala suerte se fue, chicos! ¡Eso es! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas Ahoy! ¡Estrellas de mar lo encontré! ¡Mi trineo de caraconas marinas! ¿Eso es un trineo? ¡Observa! ¡Gracias, cangrejo! ¡Vaya! ¡Buenos huevos del pirata! ¡Buenos movimientos, Lorelai! ¡Caracoles! ¡Gracias, amigos! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Eso es! ¡Es mía! ¡Hagámoslo! ¡Esa espada es mía! ¡Wow! ¡Bum! ¡Ajá! ¡Alto! ¡La espada de Capitán Calavera es para buenos piratas! ¡No te metas con el mejor o perderás tu valor! ¡Oh! ¡Yo quise hacer eso! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Enrique! ¡No puedes tomar la espada porque no te pertenece! ¡Oh, sí! ¡Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¡Espada, brillas! ¡Enrique, espera! ¡La espada solo funciona para buenos piratas! ¡No funcionará bien para ti! ¡Espada, fuerza! ¡Ah! ¡Gracias, Kiko! ¡Santi necesita ayuda! ¡Caracoles! ¿Qué hacemos? ¡Ajá! ¡No puedo acercarme más! ¡Ahora sí! ¡Por el amor de Enrique, ya sal de ahí! ¡Tientos podridos! ¡Ajá! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Debemos salvar a esos cangrejos! ¡Los buenos piratas siempre hacen el bien! ¡Ayúdenme a encender mi espada! ¡Digan, espada, fuerza! ¡Espada, fuerza! ¡Otra vez! ¡Espada, fuerza! ¡Una vez más! ¡Espada, fuerza! ¡Buen trabajo, capitán! ¡Bien hecho, primo! ¡Gracias, cangrejitos! ¡No necesito tu espada! ¡Tengo un montón de tesoros aquí mismo! ¡Primero, corre! ¡Gracias, amigos! Sin ustedes, mi espada se habría perdido para siempre. ¡De nada! ¡Cuando quieras! ¡Venga! Y gracias a ustedes por otra increíble aventura pirata. ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas Akoy! ¡Vaya! ¡Doble vaya! ¡Triple vaya! ¡Es muy hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Absolutamente increíble! ¡Miren eso! ¡Ca, ca, coles! ¡La brújula dice que la piedra está allá arriba! ¡Pero cómo llegamos allá! ¡Ah, sí! ¡Vengan, amigos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vengan a bordo, amigos! ¡Ah! ¡Abandonen la nave! ¡Nos caemos! ¡Tranquilo, primo! ¡Oh! ¡Esas lianas grandes sostienen el barco! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Lo sabía! ¡La piedra está en el casco del barco! ¡Es realmente sorprendente! ¡La brújula dice que la piedra debería estar justo aquí! ¡La piedra de la vida! ¡Wow! ¡Es aún más bella de lo que imaginé! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Todo está perdiendo su brillo! ¡La piedra! ¡Su poder debe ser lo que mantiene vivas a las plantas y animales! ¡Si las sacamos de aquí! ¡Las plantas morirán y todo este lugar se destruirá! ¡Oh, no! ¿No dejaremos que eso pase, amigos? ¡Debemos volver a ponerla! ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Señor Butterscotch! ¡Ah, qué quieres! ¡Bonnie! ¡Ja, ja! ¿La piedra de la vida? ¿Para mí? Ustedes, bobos, son muy amables. ¡Bonnie! ¡No puedes tomar la piedra! ¡Estas plantas y animales la necesitan! ¿Crees que unas plantas e insectos en un pequeño barco me van a...? ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Adiós, piratas de agua dulce! ¡Vamos, amigos! ¡Debemos recuperar la piedra y proteger esta isla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Todos a ayudar! ¡Tenemos que salvar el barco! ¡Norelay! ¿Me das una mano? ¿Es decir, una aleta? ¡Perlas de mar! ¡Quiero volver a la mar! ¡Cascada, tú que bajas! ¡Ahora arriba viajas! ¡Lo logré, piratas! ¡Pero no durará mucho tiempo! ¡Ven! ¡Ya tenemos la piedra! ¡Se acabó, Bonnie! ¡Debo volver a poner la piedra donde pertenece! ¿Mi piedra? ¡Ah, no! ¡Adiós! ¡Bonnie, cuidado! ¡Buen intento! ¡Pero no puedes! ¡Muchas gracias! ¡Santi! ¿Dónde estás? ¡Santiago! ¡Date prisa! ¡El barco! ¡Lo siento, Bonnie! ¡Ya me voy! ¡Percedes! ¡Tus plumas me están picando! ¡La tengo! ¡Podemos salvar la isla! ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Rápido, amigos! ¡Es increíble! ¡Estástico! ¡Aquí está! ¡Está! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Pi�로 que está haciendo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alto! ¡El catalejo mágico! Podemos usarlo para ayudar a la gente de Isla Encanto. ¡Sí! ¡Espera, primo! ¡Hay trampas! ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pisen las luces! ¡Oye! ¿Qué es ese ruido? ¡Damas y caballeros! ¡Les presento... ...a Enrique Real de Palacios Tercero! ¡Caracoles! ¡Justo lo que quiero! ¡Un catalejo mágico! ¿Qué es esto? ¡Me voy de aquí! ¡Vámonos! ¡Nos veremos de nuevo! ¡O mi nombre no es Enrique Real de Palacios Tercero! ¡Percibes! ¡Qué grosero! ¿Estamos atrapados? ¡Tiene que haber otra salida! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es otra trampa! ¿Qué vamos a hacer? ¡Apuesto a que el catalejo mágico nos ayudará! ¡Ayuda a los buenos piratas! ¡Catalejo! ¡Rayos X! ¡Puedo ver un túnel detrás de esa pared! ¡Síganme, amigos! ¡Creo que la pared es falsa! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Calmen sus caballitos de mar! ¡Con el catalejo puedo ver un puente invisible! ¡Primo, para! ¡Te vas a caer! ¡No te preocupes, Tomás! ¡Mira! ¡Piratas! ¡Realmente hay un puente! ¡Síganme! ¡No lo haré! ¡No voy a pisar en el aire! ¡Sí! ¡Te dije que iba a ser fácil! ¡Rocas tus paladizas! ¡Auch! ¡Este catalejo es increíble! ¡Una herramienta mágica más! ¡Esperen a mostrárselo al abuelo! ¡Yo tomaré eso! ¡Oye, devuélvelo! ¡Nunca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Rayos! ¡Ah! 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 ¡Santo pez volador! ¡Enrique cayó en una trampa! ¡Espada! ¡Brilla! ¡Enrique! ¡Puedo sacarnos! ¡Pero necesito el catalejo para encontrar el camino! ¡Nunca! ¡Puedo encontrar el camino yo solo! ¡Oye! ¡No puedo ver nada con esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Lo hiciste, amigo! Tal vez haya una salida debajo. ¡Catalejo! ¡Visión nocturna! ¡Wow! ¡Veo una telaraña gigante! ¡Wow! ¡Podemos usar la telaraña como trampolín! ¿Qué cosa? ¡Es imposible que haga eso! ¡Seguro que puedes! ¡Eres el famoso Enrique Real de Palacios! ¡Tercero! ¡Está bien tener miedo a veces! ¡Saltaremos juntos! ¿Vale? ¿Ok? ¡Hagámoslo! ¡Vamos para saltar! ¡Salta! 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 ¡Wow! ¡Una vez más! ¡Salta! ¡Wow! ¡Ahoy! ¡Ahí están! ¡Santiago! ¡Lo hiciste! Enrique, ¿estás bien? ¿Yo? ¡Estoy genial! ¡Vamos! ¡Te llevaremos a tu nave! ¡No necesito ayuda! ¿Cierto, ratoncitos? ¡Le mostramos al abuelo nuestra nueva herramienta de protección pirata! ¡No puedo creer que hayamos encontrado el catalejo mágico! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Piratas Ahoy! ¡Boni Bones! ¡Entrega el pastel! ¡Ya basta de pasteles! ¡No caeré en tus trucos! ¡Me robé este tesoro de manera justa y limpia! ¡Caracolas brillantes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Es un pastel sorpresa para el cumpleaños de Tomás! ¡Tengo olfato para el oro! ¡Reconozco un tesoro cuando lo huelo! ¡Sí! ¡Y tiene olor a... ¿Pastel? ¡Aléjate! ¡Boni, cuidado! ¡Buen intento, Bobo! ¡Pero nadie me va a quitar este tesoro! ¡El pulpo gigante! ¡Percebes! ¡Ay! ¡Es mi tesoro! ¡Oh, oh! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Boni, sujétate! ¡Ya voy! ¡Es solo pastel! ¡Suéltame! ¡Capitana! ¡Te tengo! ¡No lo logrará! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Festástico! ¡Eso! ¡Ningún pastel vale todo ese esfuerzo! ¡Gatitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se preocupan! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Vaya! 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 ¡Mi hijo! ¡Santi! ¡No puedo liberarme! ¡Espada, fuerza! ¡El pastel de Tomás! ¡Eso es! ¿A qué tienes? ¿Qué hace? ¡Se comió el pastel! ¡No lo puedo creer! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Qué actuación tan positivamente perfecta, Capitán! ¡Bien hecho, mijo! ¿Pero cómo supiste que quería pastel? Ninguna criatura en alta mar puede resistir un bocado de los pasteles del Capitán Chispas. ¿Recuerdan? ¡La fiesta sorpresa de Tomás! ¡No queremos llegar tarde! ¡Vamos, amigos! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Vengo por ti, Mapa! ¿Dónde estás? ¡No puedes esconderte por siempre! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡La última pieza del mapa! ¡No es solo un mapa! ¡Es un rompecabezas! ¡El bravo! ¡Espera! ¡Mi fiesta es en el bravo! ¡Sí! ¡Resolviste el rompecabezas! ¡Pero dónde está el bravo! ¡Me perdí mi propia fiesta! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Date la vez, Tomás! ¡Amigos! ¡Cumpleaños, cumpleaños, 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 feliz! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Gracias, hermanita! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Tomás! ¡Feliz cumpleaños, Tomasito! ¡Un pastel dorado solo para ti, primo! ¡Oh! ¡Un pastel dorado! ¡Tres leches! ¡Mi favorito! Especialidad del Capitán Chispas ¿Capitán Chispas? ¡Mmm! ¡Para cole! ¡Ninguna criatura en altamar puede resistirse a un pastel del Capitán Chispas! ¡No tienes ni idea! ¡Felicidades! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a hoy! Amigo, debemos trabajar juntos ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Tu turno, Kiko! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien, Kiko! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Sujétate! ¡Miren! ¡Esa runa solar que nos mostró Mami! ¡Kiko! ¡Encontramos la caverna secreta! ¡La puerta está cerrada! ¡¿Cómo vamos a iluminar la runa?! ¡Ah! ¡Y eso es maravilloso! ¡Con mi espada! ¡Intentemos! ¡Espada brilla! ¡Eso! ¡Aquí! 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 ¡Parapoles! ¡Parapoles! ¡Andando! ¡Ya! ¡Casi! ¡Ya! ¡Casi! ¡Aaah! ¡Lorelai! ¡Ayuda! ¡Estoy a punto de caer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Ahora lo he visto todo! ¡Gracias, tortuguitas! ¡Mira! ¡Una luna solar! Cuando la luz ilumine la runa... ...la puerta se abrirá oportuna. Pero el sol se pone. ¿Cómo iluminaremos la runa? Con tu caracolito. ¡Ah, sí! ¡Mi caracola! ¡Vamos por ese tesoro! ¡El tesoro del cacique! ¡Oh, tesoro! ¡Equipo Lorelay, abuelo por la victoria! ¿Escucharon eso? ¡Percedes! ¡Las puertas se cierran! ¡Es otra trampa! ¡Espada, brilla! ¡Almejas chirriantes! ¡Llegamos tarde! ¡La caverna se llena de agua! ¡Estamos condenados! ¡Ya, José! ¿Qué vamos a hacer? Podemos con esto, amigos. Solo hay que trabajar juntos. ¡Como equipo! ¡Los buenos piratas nunca se rinden! ¡Ay, ay, capitán! Ojalá tuviera mis flotadores. Tomás, me acabas de dar una idea genial. ¿Lo hice? ¡Es decir, lo hice! ¡Miren! ¡Mi almohada elástica! ¡No es momento para una siesta, mija! ¡Todos! ¡Tomen una esquina y jalen! ¡Oh, ahora lo he visto todo! ¡No! ¡El agua sube muy rápido! ¡Debemos encontrar otra salida! ¡Miren! ¡Otra runa solar! ¡Espada, brilla! ¡Por las barbas del pirata! ¡No se abre! ¡Debemos trabajar juntos! ¡Todos digan! ¡Espada, brilla más! ¡Espada, brilla más! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Lo hicimos, amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora llevemos este tesoro a mami! Después de ver el collar, lo devolveremos a su lugar. ¡No puedo creerlo! Encontraron el tesoro del cacique. Bueno, ¿qué equipo es nuestro PMB? ¡Piratas más valiosos! Nuestra búsqueda fue más peligrosa que una piraña. Pero al final, no fue rival para esta familia de piratas. ¡Todos encontramos el tesoro juntos! ¡Wow! ¡Es el collar más bonito de todos! ¡Caracol! ¡Increíble! ¡Estoy orgullosa de todos ustedes! Por separado, son fantásticos. Pero juntos, son imparables. ¡Sí! ¡Fue una increíble aventura de búsqueda del tesoro! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a hoy! ¿Qué pasa, Breno? ¡Es una trampa! ¡Bravo, gira! ¡Muy tupón, Breno! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Breno, avísanos si escuchas más trampas. Para decirle a Bravo que gire. Cuando el cachorro ladre, digan... ¡Bravo, gira! ¡Una trampa! ¡Griten! ¡Bravo, gira! ¡Bravo, gira! ¡Otra vez! ¡Bravo, gira! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Casi la alcanzamos! ¡Bravo, rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera de mi camino, bobos! No, hasta que entregues a la princesa y a su corona. Ah, dejamos a la princesa en su barco. ¡Ah! ¡No hay princesa aquí! ¡No! ¡Sólo la reina de los piratas! ¡Así es! Y como reina, te exijo que te muevas. O si no... ¿O si no qué? ¿La princesa? ¡Hola, Karina! ¡Guau, Santiago! ¡Eres un verdadero pirata ahora! ¡Te mueves o la princesa se va por la borda! ¡Gatitos! ¡Karina, cuidado! ¡Almejas podridas! ¡Karina está acorralada! ¡No te saldrás con la tuya! Creo que acabo de hacerlo. ¡Ah, seguro lo hizo! ¡Ja! ¡Piensa otra vez! ¡Santiago, Breno, ahora! ¡Hagámoslo! ¡Eso es! ¡Peses voladores! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Brino fue capturado! ¡Bienvenido a mi equipo, cachorro pirata! ¡Vámonos! ¿Lista, Karina? ¡Hagámoslo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Guau! ¡La corona! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Regresa aquí, Persebes! ¿Esto significa que ya no eres una reina? Una vez reina, siempre reina. ¡Vaya! ¡Persebes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La reina es una vez más vencedora! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién dejó salir al perro? ¡Ah! ¡Gatitos! ¡Ataquen! ¡Butterscotch! ¡Atrápalo! ¡Oh, ok! Si insistes... ¡No más trucos de cachorro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado, Breno! ¡Abajo, perro de mar! ¡Abajo! ¡Un hueso para Breno! ¡Buen chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Besos, cachorro! ¡Quítamelo! 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 ¡La espada! ¡Ah! ¡Eso! ¡Karina! ¡Salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítamelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Bonnie! ¡Ya no eres reina! ¡Diendes podridos! ¡Karina! ¡Tu corona! ¡Gracias, Capitán! ¡Vámonos, amigos! ¡Ah! ¡Te tengo, amiguito! ¡Chispa! ¡Ven! ¡Chispa! ¡No! ¡No nos por debemos! ¡Oh! ¡Ew! ¡Restos de pescado! ¡Esta no es la última vez que me verán marineros de agua dulce! ¡No ha terminado! ¡Sólo esperen! ¡Dientes podridos! Posen su gloriosa mirada sobre mi pintoresco hogar, Caleta Caracol. Bueno, ¿qué opinan? Es lindo. ¡Sí! ¡Almejas podridas! ¿Dónde están todos los colores? ¡Algo está realmente mal! ¡Lorelai! ¡Lorelai! ¡Estamos felices de verte! ¡Mira, amiga! ¡Mira nuestras colas! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¡Toda la Caleta está perdiendo su color! ¡Incluidas nosotras! ¡Y también tenemos mucho sueño! ¡Catalejo! ¡Súper Zoom! Enrique tiene un artefacto muy extraño y está goteando mucha grasa. Pero, ¿a dónde conduce esa tubería? ¡Catalejo! ¡Rayos X! ¡Es un taladro gigante! ¡Oh, no! ¡Está excavando oro! Enrique está buscando oro en el fondo del océano. ¡Debemos pararlo! Yo detendré a Enrique y su loco artefacto. Ustedes dos contengan la grasa para que no se disperse. ¡Ay, ay! ¡Capitán! ¡Vamos, piratas! ¡Alto ahí! ¡Defen esa máquina! Bueno, si no es Santiago el buenito y su pequeño renacuajo... ¡Lárgate! ¿No ves que estoy ocupado buscando tesoros? ¡Soy un genio! ¡Ratoncitos más rápido! ¡Tu grasa gotea por todas partes y estás lastimando a las sirenas y criaturas marinas en Caleta Caracol! ¡Pero la necesito para alimentar mi buscadora de oro! ¡Tienes que parar! ¡Por favor! ¡No! ¡Tú tienes que parar! ¡Que tengas buen viaje! ¡O mejor dicho, resbalón! ¡Tomaré eso! ¡Muchas gracias! ¡Percibes! ¡Espada! ¡Brilla! ¡Eso es! ¡Mi espada puede quitar la grasa! ¡No! ¡Mi grasa! ¡Mi taladro buscador! ¡Lo rompiste! Lo siento, Enrique, pero estabas lastimando a las sirenas y su hogar ¡Quiero ese oro! ¡Soy Enrique Real de Palacios Tercea! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Enrique! ¡Los buenos piratas siempre hacen el viento! ¡Vamos! ¡Volvamos a El Bravo! ¡Ya te lo dije! ¡El queso no es oro! ¡Santiago! ¡Guau! ¡Hay mucha grasa! ¡Ayúdenme a hacer brillar mi espada! ¡Digan! ¡Espada! ¡Brilla! ¡Espada! ¡Brilla! ¡Eso es! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Pero aún tenemos trabajo por hacer! ¡Escaleta, caracol! ¡Escaleta, caracol! ¡Hola, amigos! ¡Miren nuestras colas! ¡Nos sentimos Splashtásticas otra vez! ¡Eso es! ¡Fentástico! ¡Miren! ¡Ahí está el túnel! ¡Las golosinas están del otro lado! ¡Escucho murciélagos! ¡No puedo entrar ahí! ¡Estamos contigo, Lorelai! ¡Los buenos piratas siempre están con sus compañeros! ¡Ay, ay, Lorelai! ¡Llegó el momento! ¡Es hora de hacer como un murciélago! ¡Kiko estará atento a los murciélagos! ¡Peces relucientes! ¡No dan miedo! ¡En realidad son lindos! ¡Eres muy valiente, Lorelai! ¡Gracias! ¡Fui valiente, ¿verdad? ¿Butterscotch? ¿Dónde estás? ¡Miren! ¡No hay salida! ¡Pero la brújula dijo que era por aquí! ¡Está tan oscuro que no puedo ver nada! ¡Buena idea, Kiko! ¡Catalejo! ¡Visión nocturna! ¡Veo una palanca! ¡Este bosque seguro que es espeluznante! ¡Ya casi llegamos, primo! ¡Las golosinas del tesoro están después de esos árboles! ¡Tesoro! ¡Uy, no! ¡Arañas! ¿Por qué tenía que haber arañas? ¡Debemos conseguir esas golosinas! ¡Pero de verdad no me gustan las arañas! ¡Está bien, Santi! ¡Estamos contigo! ¡Eres muy valiente! ¡Sí! ¡Soy valiente! ¡Muy valiente! ¡Espada brilla! ¡Garapulis! ¡Corre! ¡Amigos, esperen! ¡Cuánto tiempo más tengo que hacer esto! ¡Hasta que el asustadizo de Santiago se vaya y me deje el tesoro a mí! ¡Esa risa me suena familiar! ¡Seamos valientes, amigos! ¡Vamos! ¡No son valientes, marineros de Agua Dulce! ¡Pero debes! ¡Estaban muy asustados para tomar el tesoro y ahora es mío! Con todas estas golosinas nunca tendré que decir dulce o truco otra vez ¡Una araña! ¡Mira, primo! ¡Se nos acaba el tiempo! Cuando la luna se ponga en el mar, la isla no se verá más No nos iremos de esta isla sin Bonnie Un buen pirata siempre hace el bien ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Espada, brilla más! Necesitamos más luz Digan, espada, brilla más ¡Espada, brilla más! ¡Santi! ¡Solo quiero decir! ¡Mío! Será mejor que vaya atrás de ella Diría gracias si tuviera modales Pero, ¿puedo? ¡Sírvete! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, no! ¡La isla está desapareciendo! ¡Rápido! ¡A la playa! ¡Bravo! ¡Ven! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué fuerte! ¡Eso! ¡Sí! Lo hicimos bien, amigos Los buenos piratas nunca se rinden Próxima parada, el festival de Halloween Con monedas de chocolate y golosinas especiales del tesoro ¡Eso es! ¡Delicioso! ¡Eso fue una esperuznante aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a joy! ¡Espada, fuerza! ¡Asombroso! ¡Uno, dos, tres! ¡Colosinas del tesoro! ¿Y qué es esto? ¿Un engranaje dorado? Elegante, pero extraño Esto parece algo que usaría el codicioso pirata Enrique Real de Palacios ¡Alto! Permíteme ¡Apártense! ¡Tomás! ¿Lorelai? ¿Están aquí? ¡Santi! ¡Kiko! ¡Nos encontraron! Esos murciélagos nos trajeron aquí con las golosinas del tesoro ¿Y quién es este peculiar pirata? Amigos, este es Vicente Y lo ayudaremos a encontrar a sus compañeros de tripulación ¡Los piratas vampiros! ¡V-v-v-vampiros! He oído muchas historias legendarias sobre los piratas vampiros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el fantasma! Eso no es un fantasma Tienes razón, Lorelai Eso suena como Enrique ¡Vamos, amigos! Vicente y yo nos encargaremos de Enrique Ustedes rescaten las golosinas ¡Ay, ay, capitán! ¡Algas podridas! ¡Nos atacan! Mis compañeros todavía están en trance Tenemos que bloquearlos Todos digan ¡Espada, brilla! ¡Espada, brilla! ¡Otra vez! ¡Espada, brilla! ¡Enrique y real de palacios! Tercero Bueno, miren lo que trajo la marea Santi hizo sus molestos amigos Oh, y también trajiste a Vicente ¡Qué agradable! No te saldrás con la tuya Recuperaremos las golosinas del tesoro ¿Tú crees? Con este desintegrador sónico Puedo hipnotizar murciélagos Para que me sirvan Permíteme demostrarte ¡Vicente! ¡Trae a Santi! ¡No! ¡Vicente! Debo... ...traer... ...a Santi Me llevo estas golosinas a casa Y me las comeré todas Llámalo dulce y truco Enrique, para Devuelve ese tesoro ¡Vicente! Vicente, Enrique se lleva las golosinas del tesoro El festival de Halloween se arruinará ¡Kiko, eso es! ¿Recuerdas tu grito? ¡Otra vez, por favor! El hechizo está roto Gracias, amigos míos Ahora, ¿dónde está ese astuto y canalla de Enrique? Debo liberar a mi tripulación Se fue volando con las golosinas del tesoro Sujétate, amigo ¡Vicente, para! ¡Kiko! ¡Espada, fuerza! ¡Eso es! ¡Qué mala suerte! ¡Vampiritos! ¡A ellos! Lo siento, Enrique Pero ya no están bajo tu hechizo ¡Primera, al campanario! ¡Primera, al campanario! ¡Muchas gracias! ¡Ah, Percebes! ¡Ay, eso es fuerte! ¡Mis oídos! ¡Wow! ¡Me voy de aquí! ¡Ey! ¡Gracias!